Los Invencibles de América es la historia de la hazaña más grande jamás llevada a cabo por la humanidad. A lo largo de las páginas de este libro, el lector encontrará un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Creen ustedes que es lícito que las universidades den facilidades a los estudiantes para que apoyen los movimientos independentistas? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Y que ya que estamos hablando de este movimiento independentista y acaban de cumplirse dos años desde la fuga de Carlos Puigdemont, Juan Carlos Bermejo, lo prometido es deuda. ¿Cumpla usted contándonos qué es lo que ocurrió realmente, el modo en que se pudo fugar Puigdemont de Finlandia? Bueno, pues esto lo sé por la esposa de un buen amigo mío, que es finlandesa y es funcionaria de la Administración Central. Bueno, y además lo vivió allí. Y lo cierto y verdad es que Puigdemont hoy no está en la cárcel y condenado, como el resto de sus compañeros, por una casualidad, o sea, por un golpe de suerte muy... Puigdemont fue invitado por un parlamentario finés, que es también así un poco independentista, no sé exactamente muy bien, no recuerdo su nombre, pero vamos al grano. Fue publicado en su día, sí. Entonces fue invitado allí al país a dar unas conferencias y tal, y entonces, como Finlandia es miembro de la Unión Europea, pues inmediatamente el juez español tramitó una orden de estas de detención, ¿no? Y llegó a Finlandia esa orden, pero llegó y allí nadie sabía lo que ponía, porque además era un viernes por la tarde, cuando daban la conferencia, creo recordar, y bueno, pues no había un funcionario para saber exactamente qué es lo que se estaba pidiendo. Entonces pidieron traducir eso. En esas horas que pasaron, le dieron un chivatazo al amigo de Puigdemont, al parlamentario este finés, y entonces le dijo, Pucci, te van a detener, porque además el primer ministro, le pidieron permiso, en este caso no un juez, sino el primer ministro finlandés, le dijeron, ¿ha llegado esto? Y entonces él dijo, deténganlo y pónganlo en un avión y mándanlo a Madrid. Esto fue lo que dijo el primer ministro finlandés. No un juez, ni un fiscal, ni Gaita, órdenes del primer ministro. Pónganlo en un avión y mándenlo a Madrid. Una vez le tradujeron la orden. Una vez le tradujeron. Entonces llegó él, en esas horas que pasaron, le dieron el chivatazo, y entonces Puigdemont tenía un billete de avión para volver a Bruselas, y entonces le avisó el este, te van a detener. Y entonces en vez de ir al aeropuerto, que es donde luego le estaban esperando, para detenerlo, y mandarlo en un avión a Madrid, no a Bruselas, se fue a un puerto y cogió un ferry, ¿de acuerdo? Y entonces fue navegando hasta aparecer en la costa norte de Dinamarca. Y ahí tomó un vehículo y atravesó Dinamarca sin ser detectado, y luego ya le detuvieron en Alemania. Y entonces fue cuando todo el proceso aquel, del juzgado aquel, ese alemán que también dijo que no... Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, ese y no sé qué cosa. Entonces esto fue lo que pasó. Entonces por un pequeño alazo... O sea, un chivatazo de un parlamentario finlandés. Exactamente. Que gracias a sus contactos con el gobierno finés, le pudo decir, van a ir a por ti, porque van a dar la orden de detenerte. Y vete al puerto, no vayas al aeropuerto. Vete por aquí y escapa por aquí. Y entonces esas dos horas que pasaron fue clave. Si no, hoy estaría... Y si tú has sabido que es chivatazo de ese parlamentario, en su país lo sabrán también. ¿No ha pecado de obstaculizar la justicia? Bueno, es que esto no se puede demostrar. Entonces como todo... Y tampoco sé los parlamentarios estos que inmunidad tienen en sus cosas. Es que tampoco tengo mucha idea. Hombre, eso de dar un chivatazo a un delincuente para que huya, aquí estamos muy acostumbrados con el Faisán y estas cosas, pero los países de democracias consolidadas no creo que se creen. Sí, lo que pasa es que más bien al delincuente le dejaron entrar. Lo que pasa es que una vez que hubo alguien en España que dijo, tráenlo para acá, ahí empezó la clave. Y es donde ese chivatazo es donde tuvo... Porque todo el mundo ahí en Finlandia sabía que Budemont iba allí. Pero hasta que supieron que había una orden supuestamente secreta. Pero vamos, por unas horas no ha sido condenado con el resto. De todos modos, el tema este de las traducciones de las euroórdenes, a ver si lo solventan, porque me parece un poco pasado de rosca, que llegue un papel en un idioma y que como nadie lo sabe traducir tenga que estar reposando el fin de semana, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Tenemos que contarles la caza de brujas que ha desatado Quim Torra contra los Mossos de Escuadra. No está nada contento con que la Policía Autonómica Catalana haya cargado y pegado a los manifestantes y entonces está depurando responsabilidades. Según publica hoy OK Diario, resulta que la Gestapo de Quim Torra está utilizando los vídeos de los propios CDR, los que graban los propios encapuchados, para localizar y poder parar a los Mossos de Escuadra que cargaron contra ellos en los disturbios de Barcelona. La verdad es que el presidente catalán busca contentar al separatismo radical y ha puesto en marcha, como les decimos, una auténtica caza de brujas sin precedentes. Ha ordenado la mayor investigación interna de la historia de los Mossos de Escuadra. 15 de estos agentes están ya expedientados y se teme que otros muchos puedan estarlo mientras continúan estas investigaciones, para las cuales, según publica hoy ya les decimos OK Diario, la Gestapo de Torra está utilizando los propios vídeos grabados por los CDR, o sea, un elemento más de conexión, ¿no Luis? Esto es lo que la política, vamos, la estrategia yo creo de la Generalitat es aparecer ante el mundo como un pueblo subyugado, que os recuerdo que es una de las condiciones para poder acceder a la independencia y que te reconozcan los demás estados, y bueno, y van a hacer todo tipo de artificios. Yo recuerdo hace poco estuve en un debate con un miembro del Parlamento británico y me decía, es que esto de apalear a los demócratas catalanes, y de oye, que los están apaleando ellos mismos. Y me dice, ¿cómo? Y digo, sí, sí, no es el Estado central, no, 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 es la policía autonómica. Y claro, el tío, el tipo ya empezó a cambiar, pero era en público, esta mesa redonda. Entonces, yo creo que vamos a vivir, o habrá una época, pues que van a intentar aparecer como el gran pueblo perseguido, y por eso es muy importante la manifestación que se celebró el domingo, para que vean que por lo menos la mitad del pueblo catalán no está siguiendo este tipo de estupideces. Entonces, yo creo que eso es clave, seguir ahí, seguir con mucha normalidad, empleándose a fondo, bueno, no se están empleando muy a fondo, porque la Guardia Civil todavía no se ha desplegado, y creo que hay 800 efectivos en Barcelona esperando órdenes. Y bueno, pues de pueblo subyugado nada, y es un, bueno, simplemente la Generalitat lo que tiene es que actuar para defender la libertad de los ciudadanos, que algún día puede ocurrir algo muy grave. Hoy he comido con un amigo mío que tiene un hotel en Barcelona, y me ha dicho que estuvo a punto de que, está en la vía Lalletana, y estuvieron a punto de quemar el hotel en una de esas noches. O sea, las llamas pasaban al lado de los conductos de gas, y de donde estaba muy preocupado. La incendiaron a diversas entidades sucursales bancarias, les han dicho que puede haber un muerto un día de estos. Y cualquier día puede haber un muerto, dará la impresión de que quizá algunos lo quedan debuscando. Y millones de catalanes sin poder salir de su casa. También hay que pensar en toda esa gente que, qué bueno el calificativo de la Gestapo por lo que hay diario, porque es muy acertado y viene perfecto, creo que han estado muy bien en ese equipaje. Se identifican, las prácticas nazis de algunos se identifican claramente con lo que está pasando. En una entrevista a una de las lideresas del movimiento independentista, decía algo así, no será textual, porque no lo recordaré, la Policía Nacional Española actuó de una forma lamentable, y luego los Mossos, pues hubo alguien, unos pocos, que no siguieron bien las órdenes que les habíamos dado. Es tremendo, de verdad, es tremendo, escuchar que una representante de los ciudadanos catalanes equipare de esta forma a los CDR, a los violentos, con su propia policía, y luego ya hemos visto que están usando imágenes de esos CDRs para buscar a qué policías son los que hay que intervenir en esta caza de bruja de la Gestapo, también dicho. Antes, en el primer tema que hemos hablado esta noche, os decía lo de la Ley de Seguridad Nacional, es un motivo más, la Ley de Seguridad Nacional tiene que ponerla el Gobierno cuanto antes, no podemos permitir que el Gobierno de Torra siga mandando sobre los Mossos ni un minuto más, porque estamos viendo, digo equiparar, pero creo que es que está opinando más incluso por los violentos que por sus propios policías. Y hablábamos antes de Pedro Duque, que ayer estuvo desaparecido y hoy parece que le ha obligado a salir el aluvión mediático, ¿no? ¿Dónde está Marlaska? Marlaska está totalmente desaparecido y estamos hablando de su policía nacional, porque es el ministro del Interior. O sea, creo que la campaña electoral manejada por Iván Redondo que está haciendo el Partido Socialista con el tema de Cataluña es de desaparición, de meter la cabeza en un agujero y de esperar a que llegue el 10N, si es que no nos tienen preparado alguna sorpresa, pero no podemos permitir los millones de catalanes que están viviendo en Barcelona, estas situaciones como la del hotel que cuenta Luis o que pueden salir de su casa, no pueden, estamos en un estado democrático, no se puede permitir esto, entonces el Gobierno tiene que hacer algo cuanto antes. Bueno, a mí la verdad es que me extrañaba mucho la actuación de los Mossos en las calles. Y cargaran. Sí, sí, me estaba extrañando mucho porque, claro, es una policía que depende de la comunidad autónoma. Después de haber visto actuar el famoso 1 de octubre, en colegueo con los que estaban organizando las urras ilegales. A mí lo que me parece es que esto es una demostración del nivel de descoordinación brutal que hay en el propio gobierno catalán, que es que ahora mismo parece ser que ha pedido explicaciones al conseller de Interior, Torra, a Miquel Buc, creo que he dicho bien el apellido. Miquel Buc, correcto. Sí, pues que posiblemente le destituya. Entonces, a ver si nos aclaramos, este hombre de quien seguía órdenes de Torra o iba por libre, lo que él pensaba es que los Mossos tenían que actuar con contundencia. A mí me suena que es todo un paripeco. Ahora resulta que, no sé, a mí lo que me parece es que hay un descontrol brutal en el propio gobierno catalán, pero que lo que era de esperar era esto, que las órdenes del gobierno catalán fueran que, bueno, quedaos aquí un poco al margen y si quieren actuar, que actúe la Policía Nacional aquí o la Guardia Civil, si finalmente dan órdenes de que intervenga, porque si no van a coger los CDRs y me van a decir que yo soy muy malo, porque les estoy dando cera. O sea, eso yo creo que es lo que cabe esperar en una situación como la que tenemos ahora mismo. Y luego, respecto al tema que dices de la situación en las calles, a mí me parece tremendo. Yo lo siento muchísimo por lo que está sufriendo la gente en Cataluña, porque es lo que no está escrito, la cantidad de problemas que hay para moverse, para llegar a sus trabajos, para volver. El tema que hablábamos antes de las universidades, esto está entorpeciendo muchísimo el día a día allí. La vida normal y cotidiana está paralizada. Y luego el tema que decías del PSOE, desde luego, de acuerdo contigo, no van a mover ficha hasta el 11 de noviembre. Y en el 11 de noviembre ya veremos si finalmente ganan las elecciones, lo que hacen, que todavía está por ver. Dependerá de qué apoyos parlamentarios necesiten. Pues desde luego, Podemos, eso está eliminado, de la ecuación desde mi punto de vista. Pero absoluto. Desde mi punto de vista, Ciudadanos, yo creo que Ciudadanos va a quedar en una posición que va a ser testimonial. Se va a pegar el batacazo del siglo. Entonces, yo, desde mi punto de vista, lo único que es posible, después el 11N va a ser un, si gana el PSOE, que está por ver, es un gobierno en minoría como el que vimos en el 16, pero al contrario. ¿Con el apoyo de Esquerra Republicana? No, 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 con el apoyo por abstención del Partido Popular. Pero claro, eso va a llevar consigo un acuerdo tácito de que va a haber posiblemente bastante mano dura en Cataluña. Pues ya que entramos en política nacional, casi que hacemos una pequeña pausa y entramos de lleno en ella, recordándoles primero la pregunta que les estamos formulando. ¿Es lícito que las universidades estén dando facilidades a los estudiantes para apoyar el movimiento independentista en Cataluña? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Pequena pausa y entramos en política nacional de cara a esas elecciones del 10 de noviembre. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar al móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Pero la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido una crisis de unas dimensiones extra-torfes. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y le recordamos la pregunta que les formulamos esta noche. ¿Es lícito que los rectores de las universidades catalanas den facilidades a los estudiantes para que se sumen a las protestas separatistas? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y entramos en crónica de política nacional. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que el programa del PSOE, con el que concurrirá a las elecciones generales, defenderá la declaración de Barcelona en la que los socialistas abogaban por una reforma constitucional para establecer un Estado federal y reconocer el carácter plurinacional de España. Las presiones del PSC han obligado al PSOE a rectificar e incluir en el programa esos guiños federalistas de las declaraciones de Granada y de Barcelona que habían desaparecido en un borrador que circuló ayer. El propio Sánchez lo reconocía en una entrevista en Antena 3, tratando de disimular, diciendo que se había filtrado un borrador de programa que no estaba del todo acabado. El Partido Socialista algunas veces es demasiado transparente. Demasiado transparente. ¿Qué es el problema? Bueno, pues que se ha filtrado un programa electoral que no estaba terminado. O sea, que están pedidas. Claro, se va a probar hoy. No hay modificaciones en el día de hoy. Pues claro que vamos a incorporar la declaración de Granada y la declaración de Barcelona en el texto programa. Pues ahí tenemos a ese PSOE federalista que estabais reclamando por aquí, ¿no? Barba, eras tú quien estaba... Tu candidato, ahí le tienes. Me temo que no, ¿eh? Justo lo que le acabas de pedir te lo acabas de conceder. El PSOE esto lo está haciendo como un guiño para que le vote gente de izquierdas, para conseguir arañar unos cuantos votos de izquierdas. El PSOE es lo que es, lo lleva demostrando ya más de 40 años y los 40 anteriores, que también demostró mucho, o más bien muy poco. Y bueno... Los 40 de vacaciones. Lo que nos podemos esperar del PSOE ahora mismo de cara a impulsar algún tipo de reforma de la Constitución, que yo creo que es urgente, pues es entre cero y nada. Después, una vez que pasen las elecciones, si te he visto no me acuerdo. Eso es lo que pienso yo del PSOE. Y eso se lo digo a la gente de izquierdas, que tienes a veces esperanzas en un PSOE, que desde luego es cualquier cosa, menos un partido de izquierdas. ¿A quién le recomiendas que voten? Para mí, ahora mismo la izquierda está totalmente huérfana de opciones. Para mí lo menos malo es Podemos, pero Podemos es el que le quiera votar que le vote con la nariz tapada y yo entiendo a la gente de izquierdas que no les vote. Pero si tú huiste de Podemos hace ya tiempo. Sí, sí, huí, huí, desde luego. ¿Se te cayó la venda de los ojos pronto? Sí, efectivamente. Pero conozco mucha gente que les va a votar con la nariz tapada como el mal menor. Pues pobre España. José Antonio. La factoría de Redondo de vez en cuando hace aguas. Y esto, aunque el presidente nos quiera contar que no, que esto era un borrador, no se lo cree ni él cuando se lo estaba diciendo a Susana Griso que acabamos de verlo en pantalla. O sea, ¿tú crees que de verdad Pedro Sánchez pretendía defender un programa que no defendiera el federalismo? Sin ninguna duda. No sé el motivo, no sé si quizá por lo que está pasando en Cataluña lo ha quitado, lo había quitado. O sea, el programa, recordemos que lo hizo hace seis meses. O sea, que hace seis meses hicimos todos los partidos un programa electoral, para el Partido Socialista igual. Ahora le convenía tachar esa línea. Yo creo que le convenía, estrategiamente, la factoría de Iván Redondo, digo, le convenía tachar esa línea, por lo que sea. No sé los motivos, los desconozco. No era un borrador, era el programa electoral, cuando lo ha visto IZ y el Partido Socialista en Cataluña han entrado en cólera, y como manda más IZ en este PSOE que Pedro Sánchez, le han hecho rectificar y volver a ponerlo y salir ahí a Antena 3 a hacer el ridículo, diciendo que era un borrador, que se ha filtrado y tal. Pero, y termino con esto, lo que nos queda claro de esto, Javier, es que Pedro Sánchez no sabe qué quiere para España. No tiene ni idea. Hace seis meses nos plantea una cosa, luego la quita, ahora plantea otra. No sabe qué idea tiene para España, y eso es un problema para un candidato a la presidencia del Gobierno. Bueno, yo creo que hace ya unas semanas, ¿verdad?, de don Javier, yo le dije aquí que en el plan de Sánchez estaba, después de no formar gobierno con Podemos y forzar las elecciones, esperar una respuesta de los separatistas que le llevara a tener que aplicar unas medidas que eso ya le proporcionaran los votos para una gran mayoría. Pero han ocurrido cosas que aún no descarto, que puede ocurrir, porque aún faltan diez días, pero han ocurrido cosas que Sánchez no esperaba. La primera de ellas es que la respuesta de las autoridades separatistas a la sentencia no ha sido, digo la de las autoridades, no ha sido, digamos, de insubordinación ni de desobediencia constitucional. Bueno, 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 de momento están anunciando que vendrá esa desobediencia. Sí, sí, pero, claro, pero no han hecho, no han hecho. O sea, Sánchez esperaba que iba a haber una, pues eso, que se iba a reunir el Parlamento, que iban a volver otra vez a declarar a la Generalitat, exactamente. Eso, eso, y entonces ya para darle la coartada para decir, no me has dejado más remedio, 155 y brum, votos a tutiple. No ha ocurrido eso, sino que encima el conseller este BUC ha dicho a los mosos que tenéis que actuar con profesionalidad y se han batido el cobre como el que más y, claro, eso los ha dejado... Y en este programa la policía nos ha confirmado que efectivamente encontraron colaboración y gran coordinación con los mosos. Exactamente. Por lo tanto, eso era algo que no esperaban. Y lo otro que no esperaban es que esa respuesta institucional va a ser después de las elecciones, porque ha anunciado, el pleno ese que ha anunciado el Parlamento, para, hay una moción, ¿no?, para volver a activar las... Va a ser después de la moción. Acaba usted de tocar el punto clave, aquí todo el mundo está esperando las elecciones. Claro. Porque en función de cómo queden las elecciones, necesidades de unos, ofrecimientos de otros, ya se podrán apañar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que como han ocurrido esos dos hechos, que ahora le dejan en precario, y en medio hemos visto ardiendo la ciudad el desenterramiento de Franco y que las encuestas, de alguna forma, en la generalidad de todas, el PSOE no solamente no sube, sino que baja, pues esto... No para Tezanos. Bueno, pero Tezanos es que la hizo hace un mes y podría tener cierta lógica ese resultado. ¿Qué ocurre? Pues que tienen, como yo estoy de acuerdo con mi tocayo, necesitan votos, necesitan votos. ¿Y dónde hay más votos susceptibles de irse al PSOE? En Cataluña. Ese voto del cinturón rojo, que antes votaba Ciudadanos y que ahora, pues es posible que se vaya al PSOE. Entonces, yo creo que ese programa electoral ya estaba hecho, efectivamente, porque ya pensaban que no iba a hacer falta meter esas cosas, y ahora alguien lo ha filtrado, ¿por qué no? Porque los programas electorales se filtran, en todas partes pasa eso, y han introducido estos elementos para captar más votos, sobre todo en las zonas más nacionalistas, ¿no? Llámese Galicia, llámese País Vasco, llámese Cataluña, llámese Baleares, llámese Comunidad Valenciana, etc. ¿No, Luis? Claro, es inviable. Yo creo que lo que quiere es cambiar el perámbulo de la Constitución, porque el Estado Federal ya está impuesto en España, se llama Derecho al Estado de las Autonomías, pero si hacemos una revisión de las competencias, vamos a un Estado Federal como la Copa de Pino. Lo único que falta es la parte cosmética, que es grave, dura, es profunda, de la plurinacionalidad y del Estado Federal. El PSOE es un partido federal, pero bueno, yo no lo veo, vamos, con 100 diputados, o 115, o 110, o 120, o 150, meterte ahora en un cambio constitucional de ese calado, aunque sea cosmético, ¿eh? ¡Puf! Si tienen más competencia no es la autonomía que los federales. Pues vamos, esto es un Estado Federal como la Copa de Pino. Ya quisieran otros Estados Federales. Yo creo que esto es una zapaterada, que es como lo inventó Zapatero, pues esto es otra. Cuando decidió que la crisis no existía y por decreto ley, pues esto es lo mismo. Vamos a buscar una forma de dar pábulo a electoral pura y dura. El PSOE tiene un problema, tenía dos millones de votos en Cataluña que se han evaporado casi un millón, entonces tiene que recuperarlos para tener alguna posibilidad electoral y yo creo que es a lo que va. Y luego IZ yo creo que manda mucho en el PSOE, manda mucho. Que parece mentira, ¿por qué? ¿Manda tanto? Pues porque asusta, volvemos a la tontería del Estado, asusta, Cataluña tiene ahí un refuerzo de legitimidad que es incomprensible. Entonces IZ coge el puente aéreo, se va a Madrid y va a ver a los de Madrid, como dicen en Barcelona, los de Madrid. A los de Madrid y los de Madrid se asustan porque viene el de Barcelona y no quiere ser ministro ni quiere ser... porque es una especie de relación bilateral, que es lo que yo creo que lo que tenemos que volver a replantearnos. No podemos tener una relación bilateral con Cataluña, esto es una relación como si fuera Cuenca o como si fuera Santander. ¿Por qué vamos a tener que andar con estos rollos extraños? Pues ya ven, la realidad plurinacional de España y el federalismo vuelve a estar en el programa electoral del PSOE. Por cierto, hablando del programa electoral del PSOE, hay algo que preocupa y mucho a los empresarios y es la subida de impuestos que se avecina como gobierne la izquierda. El círculo de empresarios sostiene que se puede bajar impuestos y cumplir con el estado de bienestar sin necesidad de subir la presión fiscal a las empresas, que solo representan el 6% de toda la tarta y el tiempo que rechaza frontalmente la subida de impuestos que planea Pedro Sánchez. Vamos por el lado de más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, ha subrayado el presidente de la institución, John de Zulueta. Pensamos que se puede gastar menos y gastar mejor, es lo que ha dicho. Marba, usted que es fiscalista especializado, ¿qué opina de este miedo que los empresarios tienen a un gobierno de izquierdas que dicen que nos depararía la mayor subida de impuestos de la historia? Vamos a ver, el problema fundamental que veo en este caso es que tocaron el impuesto de sociedades, es lo que más puede preocupar a los empresarios. El impuesto de sociedades en España está en un rango medio también, entre lo que es el entorno internacional, países similares al nuestro, sirve fundamentalmente para modular cuánto del beneficio empresarial se dirige a inversión y cuánto se dirige luego en forma de dividendos o rendimientos del capital se dirige al consumo y el subirlo en las circunstancias de la economía española con lo descapitalizada que está, desde mi punto de vista sería una pésima noticia. Con esto no quiero decir que yo soy una persona de izquierdas y por lo tanto pienso que los impuestos deben tender a modular la desigualdad inherente a nuestro sistema económico, que ya lo hacen, en España el índice de Gini, que es un índice que mide la desigualdad que hay dentro de la sociedad, pues se reduce, si no recuerdo mal, casi 20 puntos debido a la redistribución que provoca la fiscalidad, básicamente, luego todos los servicios sociales asociados, rentas indirectas en forma de sanidad, de educación, etcétera, etcétera. Con esto lo que quiero decir es que los empresarios, el PSOE ahora mismo está en un callejón sin salida, ahora Juan Carlos Bermejo nos va a comentar un poquito más la situación en que están a nivel de números, ellos dicen que va a haber un sprint final este año en cuanto a ingresos fiscales y que van a aumentar de una forma exponencial, los que estamos siguiendo la evolución de los ingresos fiscales y cómo va la economía española, no entendemos muy bien cómo puede ocurrir eso, porque tiene pinta de que va a suceder justo lo contrario, y si sucede justo lo contrario o simplemente con que continúe la tendencia que tenemos ahora mismo, el desfase va a ser brutal entre ingresos y gastos, o sea, no solo no va a disminuir este año el déficit, sino que va a aumentar, y lo peor de todo es que el PSOE dice que va a aumentar el gasto el año que viene, porque según ellos van a seguir yendo las cosas maravillosamente bien en cuanto a ingresos, con lo cual... Pero si la Unión Europea ya nos ha llamado la atención diciendo que nos pasamos en cuatro veces el gasto permitido. Claro, porque han visto que no tiene ni pies ni cabeza, pero ellos solo han mirado el lado del gasto, y en el lado del gasto han visto que ese incremento en el gasto que está proponiendo el PSOE, pues va a provocar problemas en España con el déficit, pero si se pusieran a mirar el lado de los ingresos verían que la situación es todavía peor, no un poco peor, muchísimo peor, es decir, que directamente el PSOE puede cantar misa, pero lo que va a provocar el PSOE a finales del año que viene es que Bruselas nos dé un toque muy serio y fuerce al gobierno a hacer unos recortes importantes o unas subidas de impuestos importantes. Como he dicho, a mí sobre todo me preocuparía el tema del impuesto de sociedades, que hubiera subidas en el impuesto de sociedades porque lo demás, todas las subidas de impuestos que ha habido, por muy desagradables que hayan sido para mucha gente, y que las han hecho el PSOE y el PP, las han hecho los dos partidos, al final lo que han demostrado es que el perjuicio que han causado en la economía ha sido transitorio. En el caso del IVA, la subida al 21% fue tal vez lo peor de todo, pero al cabo de tres o cuatro meses ya se vio que las cifras se habían recuperado, las de consumo, que era lo que nos preocupaba más a algunos entonces. Marbejo. Bueno, el viernes pasado la agencia tributaria publicó los datos de recaudación hasta el mes de septiembre y lo que demuestra es que los datos están hundidos, los ingresos tributarios están hundidos, no están en línea con la previsión que hizo el Gobierno, y para que se ha gustado una idea, probablemente vamos a acabar el año con un déficit de ingresos de 16.000 millones de euros. Eso es solo en los ingresos. Es un pico, ¿eh? Si a eso le suma a usted el exceso de gasto que va a haber sobre lo presupuestado, pues imagínese usted el agujero con el que nos vamos a encontrar ya en este nuevo Gobierno, se va a encontrar un agujero descomunal y Bruselas no va a imponer esas sanciones. ¿Ha oído usted a alguien de la oposición denunciar esto estos días? ¿Dónde está la oposición? Porque, vamos, si esto no se lo tiráis el lunes a la cara a Sánchez en el debate, los cinco que vais a debatir con él, pues entonces ¿qué le vais a decir? ¿Qué vais a hablar? ¿Del federalismo? ¿De eso vais a hablar? ¿O de las universidades? Porque es que lo realmente importante es esto, el agujero que tenemos en las cuentas públicas. Y luego, como dice Juan Carlos, sobre el tema de impuestos, a ver, hasta ahora lo que hemos visto es que los que han hecho la subida más grande de impuestos de la historia de España han sido, curiosamente, la derecha. Este, a lo mejor quiere hacerlo también, pero de momento no lo ha hecho. ¿Qué pasa con el impuesto de sociedades? El impuesto de sociedades, como bien dice Juan Carlos, es uno de los más susceptibles a la picaresca. ¿Por qué? Porque al final tú vas a tributar sobre unos beneficios que declaras. Y entonces, si tú subes ese impuesto, lo que estás haciendo es provocar que los empresarios o los que manejan, vamos, ya no solo los empresarios, sino los administradores de esas empresas o los gestores de esas empresas, para luego dar beneficios a sus accionistas, van a intentar, de alguna forma, hacer todo tipo de maniobras legales, otros serán ilegales, para declarar los menos beneficios posibles y que ese dinero, de alguna forma, se diluye en otros sistemas y, al final, las tributaciones acaban cayendo en vez de que suban, que es lo que todos esperamos. Hombre, el impuesto de sociedades en España ya está alto. Pero es que, además, el impuesto de sociedades, en mi opinión, debería bajarse. Porque una de las competencias, para hacer una competencia fiscal real dentro de nuestros socios leales europeos, porque, claro, nosotros tenemos socios dentro de la Unión Europea que tienen tipos impositivos de risa, ¿no? Bueno, pues, por eso mismo. Nosotros tenemos, como ya hemos explicado aquí una vez, ya lo haremos otro día, somos el cuarto país con la presión fiscal más alta de la OCDE y, entonces, como dicen estos señores de los empresarios, lo que tienen que decir es una mejor gestión del gasto. Si es que no hace falta subir los impuestos, porque lo hemos dicho cuántas veces. ¿Dónde está la clave? En la industria política. Cárguese usted la industria política y no hace falta subir impuestos. Al revés, podemos bajarlo. Bueno, pues, no todos los partidos defienden eso, no sé. Yo la oposición... Mira, Juan Carlos, hoy he estado yo presente y he asistido a un briefing con periodistas, había como 30 periodistas de casi todos los medios importantes del país, con la exministra Tejerina, estaba Elvira Rodríguez, Mario Garcés, Daniel Lacalle, donde durante algo más de dos horas han explicado las propuestas económicas para estas elecciones del Partido Popular. Pablo Casado está pidiendo a gritos en los mítines un debate económico con Pedro Sánchez al que el presidente de funciones se niega. Es decir, si queremos hablar de economía, yo creo que quien no quiera hablar de economía es el Partido Socialista, porque saben que las políticas económicas socialdemócratas han fracasado históricamente. Es decir, bajar impuestos se ha demostrado, no solo en España, sino en Alemania, Estados Unidos, en muchos países, que puede subir los ingresos y la clave está en el gasto. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros dos. Aquí están disparando el gasto, la Unión Europea nos ha dicho que un máximo de gasto del 0,9 y nos vamos a ir a un 4 o a un 5, con las previsiones que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Y luego, a mí me dicen coloquialmente mis amigos en la calle, es que estáis todo el día con el empleo, habláis de economía y habláis de desempleo. Es que la clave es el empleo, es que la clave para tener ingresos y poder bajar los impuestos a todo el mundo es crear empleo. Y haciendo un poquito de recordatorio, a lo mejor algún dato se me va, en 1996 cogimos el Partido Popular del Gobierno y había un 22% de tasa de desempleo. Cuando nos fuimos en 2004 lo bajamos al 11, a la mitad. A lo mejor se me va algún dato. En 2011 cogimos el Gobierno con el Partido Popular, Mariano Rajoy, y estaba otra vez en un 22% de tasa de desempleo. Y cuando en 2017 llega la moción de censura, estaba en un 15 o en un 14. Y esta bajada del empleo, este paro, lo que hace es que haya menos ingresos por el IVA y por otras muchas cosas que puede hacer que bajemos el impuesto, como el impuesto de sociedades, y aún así haya más ingresos. Yo creo que la clave, termino, no está en el tema de ingresos. Los ingresos van bien y pueden ir mejor, bajando impuestos. La clave está en el gasto. El gasto que hay que disminuir, no en toda la administración, salvaguardando siempre el estado de bienestar. Salvaguardando siempre los pilares, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, nuestra seguridad. Yo soy un defensor absoluto de que hay que cambiar el paradigma europeo. No podemos seguir con unos déficits ya crónicos, un desempleo crónico. Aquí no se habla de políticas de crecimiento, no se habla de desregulación, que es un problemón en Europa brutal. Aquí se mide hasta el tamaño, el espesor de los condones y el tamaño de los plátanos, como decían los del Brexit. Entonces, tenemos que desregularizar. Yo creo que el pensamiento progre socialdemócrata, el consenso, o como le queráis llamar, ya no da más de sí. Esta crisis nos va a coger por tres razones fundamentales. Una es el excesivo endeudamiento de las familias, el excesivo endeudamiento de las empresas, y el parón industrial. ¿Por qué? Pues lo último por la falta de competencias, y los otros dos primeros porque la gente quiere mantener su calidad de vida con un crecimiento muy pobre, que es lo que ha existido en Europa después de las tragedias de la crisis del 2008. En ese contexto, subir los impuestos es disparatado, absolutamente disparatado. Drenar todavía más a las familias y a las empresas de dinero para alimentar un déficit público que no se sabe ya hacia dónde va, es un disparate absoluto. Por lo menos, yo lo echo de menos. Bueno, pues gastad, los que estáis, cuando la gente que está en gobierno me toca debatir cosas, gastad por lo menos en algo que ahorre a las familias. Ir a hacer más guarderías, ir a hacer mejores colegios para que la gente no tenga que ir a la educación privada. Gastar en cosas, por lo menos que sean ahorro para la familia, que compensen el gasto familiar. Pero es que es disparatado, o sea, esto está absolutamente haciendo aguas. Llegará un momento, ahora lo que pasa es que en esta crisis yo creo que todavía no vamos a tener una crisis de la deuda pública. Pero en el momento que se junte la crisis con la deuda pública, nos vamos a acordar del 2008, porque la que se nos viene encima es la del 27. O sea, esto vamos a una depresión brutal, porque es que España está ya en el punto y medio, dos puntos de déficit que se va a añadir este año, a finales de año, que estamos en una deuda pública que del 112, bueno, vosotros estáis, Roberto Centeno y vosotros, estáis peleando esa cifra. Sí, yo creo que el Lato lo tiene. Algunos dicen que está en el 170%. Es que es imposible, o sea, estamos ya en unos niveles que un día los chinos, que son los que tienen casi toda la deuda pública mundial, van a decir, se acabó. Si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no se hace algo? O no estamos de acuerdo. Por el cortoplacismo, Javier, por el cortoplacismo de estos señores. Juan Carlos Barba es un prestigioso economista y es de izquierdas. Se dice que la izquierda es la que siempre abunda en el gasto, en aumentar el gasto y en subir los impuestos. Desde un punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, dinos cuál es la solución. Claro, el tema de si hay que subir más los impuestos o no. Yo lo que no estoy muy de acuerdo es que una subida de impuestos, según y qué impuestos se suban, redunde en un perjuicio a la situación económica. Porque tenemos ahí todo el tema del multiplicador del gasto público. Juan Carlos, perjudica al que ha de pagar los impuestos, siempre. Porque, evidentemente, pero se supone que ese dinero... Convendrás conmigo en que la presión fiscal que existe en España ya es muy elevada. Claro, pero es que también depende de en qué contexto lo contemples. En el contexto actual sí que es cierto que la presión fiscal española es relativamente alta. Tanto como el cuarto país europeo, no sé, tendríamos que revisar esas cifras. Yo ahora mismo no las tengo. Pero, por ejemplo, el IRPF en Estados Unidos desde la época... Empezó a subir en la época de Hoover, justo antes de que entrara Roosevelt. Ya los subió de una manera drástica, los impuestos. Y luego siguieron subiendo de forma exponencial hasta ya bien pasada la guerra mundial, con Eisenhower, que llegó a estar en el 93% el tipo marginal del impuesto sobre la renta. Teniendo en cuenta que ahora creo que está en el 43%, pues claro, en Estados Unidos hasta bien entrados los años 70 estuvieron mucho más altos. Estuvieron en el 70% durante muchísimo tiempo el tipo marginal del IRPF. No me resulta consuelo. Estados Unidos seguía siendo la primera potencia mundial. Eso no hundió a la economía estadounidense. Entonces, yo ahí tengo mis dudas de que los impuestos bajos o altos, eso ya es economía política. Es lo que uno quiere hacer con los impuestos. Es decir, uno quiere redistribuir más o quiere redistribuir menos. Y ahí ya entra la ideología de cada uno. Si uno cree más en la responsabilidad individual o cree más en la responsabilidad social. Yo entiendo y respeto mucho a los liberales que... Pero tal como están las cosas en España en este momento, con la presión fiscal que tenemos y los servicios que tenemos, ¿consideras que está equilibrado? ¿O realmente tenemos impuestos exagerados por unos servicios muy pobres? Ahí sí estoy de acuerdo. Que el dinero se gasta muy mal y se gasta muy mal por lo que dice Juan Carlos, la industria política. Y que tenemos muchísimos problemas. Tenemos dinero que se gasta, que no se debía gastar, por ejemplo, buena parte del AVE es un disparate. Tenemos buena parte del resto de la obra pública es un disparate. Tenemos también el problema de los sueldos de los funcionarios que están completamente descompensados con los sueldos del sector privado. Tenemos el problema de un 20% de pensionistas que cobran muchísimo más de lo que deberían cobrar en un sistema de redistribución como es el sistema público de pensiones. Hablo de un 20%, no hablo de más. Tenemos también... ¿Cuánto están cobrando esos pensionistas? Tenemos un 60% que cobran mucho menos de lo que deberían. ¿Cuánto están cobrando esos pensionistas? Bueno, estoy hablando de gente que gana como mínimo un 20% más del salario mediano en España. ¿Y eso es cuánto? Que son 19.000 euros al año. ¿19.000 euros al año? ¡Qué barbaridad! Un 20% más de eso. Es un pobre viejecito que dispendio hacia el Estado porque gana 19.000 euros al año. Un 20% más de eso. Eso es una barbaridad. Estoy hablando de gente que tiene ingresos de más de 22.000 euros. Pues sí, para mí en un sistema de redistribución, pues tampoco es justo eso. ¿Cuánto ganan los políticos? Bueno, los sueldos, por supuesto. ¿70.000, 80.000, 90.000, 100.000 al año? ¿Y este pobre viejecito que gana 19.000 es el que vende la economía española? Tendremos muchos problemas con los políticos. Me parece que equivocáis el tiro. Pero el que haya problemas con los políticos, que estoy completamente de acuerdo contigo, en que ganan demasiado, y también con una buena parte de los funcionarios, o casi todos, sobre todo los de mayor cualificación, no ganan mucho. Pero la gente de rango medio y rango bajo gana muchísimo más que en el sector privado. ¿Y al margen de los salarios, el dineral que se gastan nuestros políticos en cosas que son innecesarias, por ejemplo? Exactamente. Estoy completamente de acuerdo, que es un disparate auténtico. Pero el que haya una situación de flagrante injusticia, como la que estás refiriendo, no quiere decir que no haya que tocar el resto de situaciones injustas. Por ejemplo, yo sería partidario de un sistema de pensiones más redistributivo. No que se gastara menos en pensiones. Probablemente yo sería partidario de gastar más en pensiones, pero igualándolas más. Las de abajo y las de arriba. Esa sería mi idea. Y lo que ya no acabo de ver es el tema del gasto de los sueldos de los funcionarios, de los empleados públicos en general, no de todos, pero sí de una buena parte de ellos, que creo que están exageradamente altos en relación a lo que se cobra en el sector privado. Y siento que sea políticamente incorrecto esto, pero es lo que... ¿Cómo lo veo? No, metemos que lo políticamente incorrecto es lo que estoy diciendo yo, que aquí hay que recortar peso de la estructura pública del Estado, porque el dinero que pagamos los ciudadanos en impuestos, que es demasiado, no revierte en nuestro propio bienestar, sino en el bienestar de los políticos. Estoy de acuerdo contigo. Con lo cual, eso sí que es políticamente incorrecto. Estoy de acuerdo contigo en que hay una buena parte del gasto público que no se gasta en pro del interés general. Bien, es verdad que solamente Vox se atreve a decir eso, de que el Estado de las autonomías es demasiado caro, porque el resto de partidos no se atreven porque hay mucha bicoca repartida. Pues no lo sé. El Estado de las autonomías probablemente... No sale más caro que otro tipo de administración. Yo no soy parte de eliminarlo, pero yo no creo que el diseño autonómico en sí mismo se fomente un dispendio del dinero público. Que haya 17 parlamentos en vez de uno seguramente es más caro. Que esa sea la realidad día de hoy. ¿Tres policías en Cataluña? ¿Tres? Ya, ya, pero habría que ver si en Cataluña hay más proporción de policía que en el resto del Estado. No es la proporción. No nos desviamos. A ver, Juan Carlos, ¿dónde hay que recortar para hacer las cosas bien? Bueno, en la industria política. En los 100.000 millones de euros que despilfarramos todos los años. Ahí es donde hay que meterle la mano. Unos comentarios de alusiones. Por un lado, tema del desempleo. ¿Cuándo aumenta el empleo o cuándo se reduce el desempleo? ¿Cuándo hay más parado o menos parado? No, no, no. Por eso usted hoy aquí y se va a enterar cómo es esto. La unidad que mide si realmente una economía crea empleo o no y viene la EPA y nadie la mira, solo miramos los parados y los ocupados. No, no, no. Hay que mirar un dato que son las horas semanales, los millones de horas semanales trabajadas. Esa es la clave. Porque contra más horas se trabajan, más horas hay en los contratos y más dinero ganan los empleados. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros comparamos las horas trabajadas, por ejemplo, del trimestre del año 2007, del tercer trimestre del año 2007, de la EPA del 2007, antes de la crisis, y el de hoy, vemos que hay menos horas trabajadas hoy que hace 12 años. Por lo tanto, ¿ha creado empleo el PP? No. ¿Ha creado empleo el PSOE en este año? No. Lo que han hecho ha sido disminuir el número de desempleados, redistribuyendo el dinero y las horas entre más personas, con sueldos menores de media. Está claro este aspecto. Bueno, si no hace falta que usted esté de acuerdo, usted mire esos datos y lo va a entender. Preguntaba usted, usted primero, la presión fiscal. Bueno, vamos a ver, la presión fiscal. ¿Qué dicen los datos oficiales? Que más o menos es el 34% del PIB, ¿no? O sea, es un poco, si dividimos, ¿no? Ponemos en el numerador. El 41%, sí. Sí, pero ellos dicen que estamos en la media. Siempre dice el gobierno de turno, dice que estamos en la media y por eso podemos subir más los impuestos. Estamos en la media de la Unión Europea. No, vamos a ver, vamos a ver. En el denominador está el PIB, que es hoy más o menos 1,22 billones de euros, pero ese es el PIB oficial. Si ponemos en el denominador el PIB real, que es un 16% menor del oficial, es decir, 1,02 billones, entonces la presión fiscal es el 45%. Esa es la verdadera presión fiscal que tenemos en España. Y esto son matemáticas, no son juicios de valor. La deuda, dice usted, ¿cuál es? Algunos dicen que es el 170%. Pues lleva usted razón, otra vez. ¿Por qué? Porque la deuda oficial, según el protocolo de déficit excesivo que excluye de la deuda partidas, de la deuda, es el 98%. Eso es lo que hoy sabemos. Y si tenemos en cuenta la deuda total, que son los pasivos en circulación, es el 145% del PIB. ¿Qué diferencia de pasivos en circulación? Ahora te lo explico. Pero, eso teniendo en cuenta el PIB oficial. Si tenemos en cuenta el PIB real, que es un 16% menor, entonces, señoras y señores, la deuda real es el 170%, como muy bien había oído de don Luis de alguien, pero esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los pasivos en circulación y la deuda según el protocolo de déficit excesivo? Pues que la deuda según el protocolo de déficit excesivo, que es una directiva de Bruselas, excluye de la deuda lo que se denominan las inversiones comerciales y las deudas entre administraciones. Por eso reducimos ese porcentaje y ese dato y, por lo tanto, nuestra deuda, nuestros bonos, obligaciones, letras, son más atractivas para colocar porque suponen un riesgo menor, pero la realidad es otra. Cuando usted está adquiriendo un bono del Estado español, el riesgo no es del 98% del PIB, es del 170% del PIB. No sé si me he explicado con claridad. Bueno, no sé si se puede añadir algo más, pero yo vuelvo a lo mismo. Creo que pagamos demasiados impuestos. Voy a apuntar una cosilla. La presión fiscal, la escalada es lineal, independientemente de los tipos marginales y los suecos y todas estas cosas, y los del 90 y tantos por ciento. Estados Unidos está en el 20. Siempre ha habido un pico, que es la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero siempre ha sido una tendencia al alza. Estados Unidos está a 20 puntos por detrás de la media europea, un 20 y tantos por ciento. Sí, sí, luego lo bajaron, mucho claro, a partir de Reagan. Pero no baja, siempre ha ido subiendo. El problema es que en Europa está desatada. El 40% implica que nosotros trabajamos, la media de los españoles trabajamos hasta, creo que yo lo tenía calculado, hasta el tercer lunes de mayo para el Estado. Y luego lo que tú dices de los salarios, esto es muy importante, el salario medio en España son 19.000 euros. Si tú coges la nómina de los funcionarios, los 3 millones y medio, es el 11% del PIB. Te sale el doble, no te sale un 20% más. Te sale el doble. ¿Por qué? Porque la industria política no quiere líos con los funcionarios. Y entonces negocia, no hay negociación sindical. Simplemente se acepta la subida. Si me permites, puntualizar dos cosas. Perdona, estoy hablando de memoria, pero creo que no me equivoco con lo que estoy diciendo. No, no, es simplemente que la diferencia no es tan grande entre los salarios, es un 26%, la diferencia entre los salarios públicos y privados. ¿Pero en universidades también? No, en universidades. Yo en el caso de las universidades no lo he analizado. ¿Son 700.000 funcionarios? No, me refiero al conjunto de los empleados públicos y al conjunto de los empleados del sector privado. Pero luego tenemos el problema que es cierto, que en Europa la presión fiscal es mucho más alta que en otras zonas del mundo. Pero la contrapartida es que también en Europa son las sociedades más igualitarias de todo el mundo. En que el índice de desigualdad es menor. Y yo creo que eso también hay que valorarlo porque realmente hay muchos estudios que apuntan a que sociedades más igualitarias conducen a sociedades más armónicas y que la gente tiene también un mayor bienestar con su situación y con lo que vengo en su entorno. ¿Y qué ejemplo de país me podrías dar de sociedades más igualitarias y por tanto más armónicas y todo eso? ¿En qué países estarías pensando? Los países más que tienen índices de Gini más bajos en Europa ahora mismo son los países nórdicos, sobre todo. Y luego está también Francia, que también tiene un índice de Gini más bajo que España y Bélgica, si no recuerdo mal. Digamos, y todos son países que tienen una presión fiscal muy alta. ¿Y por qué están instalados en un pesimismo brutal? Una de las paradojas que más me imponen del modelo europeo es el pesimismo absoluto que hay en esas sociedades, las más igualitarias, las que están mejor. Hay una especie de anomia circulando por Europa terrible. Y entonces dices, vale, somos las sociedades más igualitarias, pero tenemos unos desempleos juveniles imposibles de aceptar. O sea, son inaceptables. Lo que hay en España es escandaloso. Sí, pero eso es España. Bueno, no, España y en Europa están ocurriendo en los países también. Muy por encima de cualquier otro país con el que competimos. Entonces, eso produce un pesimismo y un malestar ya físico, generalizado, con los problemas de depresión, con los problemas de anomia, problemas de suicidios. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es replantearse el paradigma europeo. Bueno, aparte, que ya no entramos en el tema de la inmigración, que estamos creando unas sociedades en las que la gente no viene a trabajar. Muchos están ahondando en problemas graves a estas horas de la noche. Existenciales. La verdad es que mucho, mucho deberíamos abordar. Se nos acaba el tiempo, pero como saben, esta noche les preguntábamos si ustedes creen que es listo que las universidades catalanas estén eso, incentivando que los alumnos no vayan a clase para que se sumen a las manifestaciones independentistas. Y ustedes han contestado que sí es lícito en un 88% y que no en un 12%. Bueno, pues nada, si esa es la opinión que ustedes han expresado, pues perfecto. La verdad es que yo no considero que sea en absoluto lícito, pero vamos, eso es lo que ocurre. A ver, señores, muchas gracias por haber acompañado. Don Luis Asúa. Muchas gracias y muchas gracias por el altísimo nivel que tiene esta tertulia. Yo creo que es casi única en España. Bueno, pues nada, es que cuento con los mejores, entre los que ustedes se cuenta. No, 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 yo vengo a aprender aquí hoy. Don Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy buenas noches, José Antonio Sánchez, también por estar con nosotros. Gracias, Javier. Y Juan Carlos Barba, gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche, La gran aventura de Tarzán. Es la penúltima película en la que Gordon Scott hace el papel del hombre mono. Bueno, ya saben, bueno, vienen unos desalmados expedicionarios ingleses a la selva en búsqueda de una mina de diamantes. Tarzán les mira con recelo, pero en principio no actúa hasta que matan a una serie de indígenas. Y entonces el hombre mono se ve obligado a actuar. No se pierdan el peliculón que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal!